... Buenas tardes Maxi, buenas tardes a toda la gente que está acá y les agradezco de corazón que se haya convocado a nuestro llamado junto con Sebastián, que lo perdí yo sé que hace mucho calor, pero acá hay calor humano y eso es lo que yo le quiero decir gracias, porque con la presencia de todos ustedes, más allá de estar con su ídolo Andrés y Marcelo están dándonos una caricia al alma a toda la comisión directiva y a los chicos especial ustedes no se imaginan lo que ellos están viviendo, yo sé que están ansiosos ustedes ya en un ratito más ya va a estar Andrés y Marcelo por acá y todos ellos lo que dijo Maxi es que no es obligación tomar un helado, pero es muy importante que en esta fecha del año podamos hacer esta cruzada solidaria, el valor del helado, del juguito es para el hogar del niño así que si ustedes pueden se los pido de corazón, porque sería un broche de oro terminar como terminamos ayer con Pobre de Ustedes que fue muy lindo, la gente acudió también hoy nos toca Cerapio gracias a los chicos de Cerapio por la invitación y bueno, como dije, siempre que sea para ayudar estaremos presentes bueno, ¿cómo están tus cosas? ¿cuándo volverás nuevamente a jugar? bien, bien, contento de vacaciones, disfrutando con la familia así que bueno, ahora volvemos el 2 de sábado a las 9 de la mañana tan temprano después de Año Nuevo tempranito, así que ya viernes a la noche me iré para Buenos Aires para presentarme el sábado a las 9 de la mañana en Boca bueno, ¿cómo estás viviendo también todo este tema de la AFA, los clubes? no, bien, bien, la verdad que bueno, como dijimos recién estoy de vacaciones y trato de desconectarme un poco así que no soy de mirar tele, no miro tele, no miro periodismo así que me desconecto de todo y trato de disfrutar más de mi familia que durante el año por ahí son pocos los momentos que compartimos bueno, y la familia debe estar a full disfrutándote sí, 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 ya que durante el año tuvimos un año agitado muchos partidos seguidos, bueno, con mi novia también estamos disfrutando los días juntos, los poquitos días que me quedan así que, pero bueno, contento de poder estar con ellos ¿cómo viviste este 2015 sobre todo, Marcelo? contento, cumplimos dos objetivos que veníamos buscando es decir que qué mejor que conseguirlo con Boca, ¿no? ganar las copas ¿y qué es lo que esperás para el próximo? lo mismo, seguir ganando títulos que de lo que vive el club de lo que vive Boca, así que ahora tenemos la copa y bueno, esperemos ganarla ¿ganas de irte al exterior? estoy bien en Boca, estoy bien estoy bien, tengo un grupo muy bueno la verdad que me siento bien es un club en el cual soy hincha así que lo demás vendrá solo bueno, Marcelo, no te molestamos más ahora viene lo peor, la pregunta de los chicos ¿qué pensás que te van a preguntar? y no sé, vamos a ver porque viste, por ahí te voy a salir con cualquier cosa los chicos, pero no bueno, lo importante es que ellos se sientan felices y que se sientan cómodos, nada más gracias Marcelo gracias a ustedes bueno, sí, con calor acá y con poca voz encima disfrutando las vacaciones no, uno siempre se pone contento por estas cosas por el cariño de la gente más acá en el pueblo, así que bueno disfrutando y dándole una alegría a toda la gente que se acerca bueno, de vacaciones ¿estás esperando empezar? ¿o son vacaciones cortas? no, no teníamos vacaciones largas pero se terminaron así se pasaron rápido y bueno, pero lo importante es que disfrutamos con la familia y ahora ya toca volver así que hay que pensar en eso sabemos que es así pero bueno con la tranquilidad de que salió todo bien y tranquilo ahora para volver a empezar Andrés, ¿qué balance haces del 2015? ¿y qué esperas para el 2016? no, la verdad que terminamos cerrando un año muy bueno para nosotros consiguiendo dos títulos que son importantísimos tanto para el club como para nosotros y para toda la gente de acá que la verdad que está muy contenta con nosotros y ahora pensar en el 2015 sabemos que hay muchas cosas por jugar y va a ser un año muy bueno así que bueno esperemos estar a la altura y en competición para tener la oportunidad ¿cómo está viviendo tu familia todo esto Andrés? mi familia siempre contenta apoyándome siempre bueno, mi señora hoy no pudo venir pero me trajo la gorda así que la gente de mi familia siempre está contenta de bueno de todo lo que va pasando y uno trata de de estar con ellos cuando se puede bueno, ¿aires para ir al exterior? ¿o te gustaría quedarte en contra? sí, por ahí se verá un poco la vuelta junto a eso, le voy a juntar con mi representante por ahí siempre las cosas están pero bueno, hay que analizarla la verdad que estoy muy bien también en este club y no es fácil también llegar así que disfrutando, disfrutando viendo veremos qué pasa la vuelta y tomarlo con tranquilidad porque ustedes saben una cosa heladería Serapio durante todo el año durante todo el año colabora los días sábado y domingo con un heladito para nuestros chicos así que ya es una relación de familia que tenemos los chicos salen los fines de semana a tomar el heladito que tan gentilmente Serapio nos dona así que bueno me encantaría que vos cuentes por qué esta iniciativa porque vos sos el educador de todo sí, la iniciativa más que nada es porque como te contaba la vez pasada vos Coralia con el Hogar del Niño hay como una hermandad y hay una amistad entre las instituciones Serapio y el Hogar del Niño toda la vida fue así como vos bien decís los chicos siempre vienen no solo con el helado sino que también colaboran como te contaba la vez pasada que por ahí hay algún evento y hay un multitudinario como siempre pasa acá y los chicos por ahí quieren ayudar y nos ayudan realmente y la verdad que los chicos del Hogar son grandísimos y bueno entonces la iniciativa salió a partir de que todos quisieron ayudar y bueno más que nada también el agradecimiento de corazón ¡Gracias! Gracias!